Bueno, ha habido pues una bronca posiblemente de Tula y Jané Barbosa, las cuales han insultado. Realmente, para saber lo que ha pasado, estamos en contacto directo vía microondas con Tula. Tula, muy buenas noches. ¡Dale, dale! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien eso! ¡El ojo! Toma, cajacha. Cajacha maldita. ¿Qué tuvo que venir a la conferencia de prensa donde yo, yo estaba anunciada sola para mostrar mi calzoncito? ¿Qué tuvo que venir a meterse en la jubular? ¡En la jubular! ¡Maldita toda! Ya, acá en la jubular, ¡toma! ¿Ya? ¿Te has creído cajacha estirada, cajacha blanca? ¿Qué te has creído, estúpida? Oye, Tula, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Te insultó? ¿Qué cosa es lo que ha pasado realmente? ¡Ay, Guillermito! ¿Cómo estás, Cholito? ¿Todo bien? ¡Ay, ponme mi música, por favor! Ya, ya, basta, Tula. ¿Qué pasó realmente de una conferencia? Dice que te retiraste porque iba a asistir Yané Barbosa. ¡Ay, Cholito! Eso que has visto, Guillermo, no es nada. No vayas a pensar mal. Lo que pasa es que estaba matando unas moscas que estaban ahí, unas mosquitas. Por eso le he estado tirando los darros, Cholito. ¡Ay, Julio! Bájame el volumen de la música, por favor. Pero quiero decirle, Don Guillermo, quiero decirle, Don Guillermito, miren, yo no me retiré de la conferencia de prensa porque le tengo miedo a Yané Barbosa. ¿Ya? ¿Cómo cree que yo le voy a tener miedo a esa serranaza cajacha? ¿Cómo cree que yo, una estrella de la televisión, la estrella de Red Global, le va a tener miedo a una fracasada? Ella ya no es nadie en la televisión, Guillermo. Entonces, ¿no tendrías problemas si ella te presenta en estos momentos y te aclara el asunto? ¿Cómo? ¿Que se va a presentar acá? Sí, este... Julio, Julio Ceballos. No me dijiste nada, Julio. Por favor, te estás jugando el puesto, Julio. Tú sabes que con Marcillo soy así. Yo te puedo votar, Julio. ¿Ya? ¿Sabes qué? No, si va a venir ella, yo me voy. Para otra ocasión puede ser. No, lo que pasa, ¿sabes qué, Guillermo? ¿Sabes qué, Guillermito? Lo que pasa es que ha crecido mucho el lichu de mi jardín y voy a cortarlo, está muy alto. Así que me retiro, Guillermito, me retiro. Me retiro y bailando. Chau, Guillermito. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Música, señor director! Acá te quedas. ¡Esto! ¡Vamos! ¡Así se va la mía! ¡Esto! 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 ¡Esto, mi amor! ¡Esto! 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 Ahora con la izquierda. Así se baila. Bienvenidos. Mira cómo te opaco. Bienvenidos a mi secuencia. Hueveando con la rulito. ¡Ay, disculpen! ¡Culio, apágame esa música, Julio! Disculpen, disculpen. Disculpen, me confundí. Yo pensé que estaban hueveando con la rulito. Te confundí con la bestia en computación. Julio, Julio, apágame esa música, Cholito. Apágame esa música, porque esto lo vamos a regalar. Pásame los guantes, pásame los guantes. ¿Qué te crees de estupido? Ahora vas a ver. ¿Pero qué pasa, mi amor? ¿Me tienes miedo? ¿Tienes miedo que mis rulitos te opaquen? ¿Qué me van a atacar? ¿Tienes miedo? ¿Por qué te saliste corriendo? Ahí está, mire ese colpazo. ¿Por qué te saliste corriendo de la conferencia de prensa? ¿Cuál ambulante cuando veas a Edenazgo? Mira, mira, ¿qué te voy a tener miedo, sabes qué? Mira, escúchame, Cajacha. Tú ya estás vieja, ya estás vieja. No tienes programa, eres una fracasada. Nadie te quiere. Además, nadie te quiere en la televisión porque ahora estamos en televisión digital. Ahí se van a notar tus arrugazas, cholas, feas, viejas, ¿ya? Ni en UHF te quieren, ¿ya? Estás así, ¿ya? Fracasada. Además, ¿sabes qué? Escúchame una cosa. Yo, yo me fui, ¿sabes por qué me fui de la conferencia de prensa? Porque tenía algo muy importante que hacer. ¿Qué tenías que hacer? Tenía que ir a tomar agua a mis cuyes. Mentirosa. Es mentira. Tenías miedo que te vieran a mi costado. Claro, iban a pensar que estoy con mi Natacha. Pero por favor, ¿por qué no? Un momento, pues. ¿Por qué no liman las perezas y amistas de una vez por todas, pues? Debe existir la amistad, el cariño entre ustedes. No, Guillermo, me ha ofendido. Que yo voy a hacer su Natacha. Segundo round, ven. ¿Te has creído? Mira, ¿qué te has creído, oye? Ya nos parecemos a Hernán y Giovanna peleándonos. Ya. Ya, tranquilo. ¿Qué te has creído, estúpida? Miren, don Guillermo, ¿sabes qué es lo que pasa que esta? Lo que pasa que me tienes envidia, ¿ya? ¿Yo a ti? ¿Por qué? Porque soy una chola triunfadora. Tengo los mejores espas en todos los mejores conos de Lima, ¿ya? Lo que tú no tienes, Cholita, ¿sí o no? Yo tengo una cadena de molienteros en todo el Perú. ¿Una cadena de molienteros? De molienteros. ¿Y quién es tu molientero favorito? Mi molientero favorito es Rolando Sánchez. Un buen molientero. Ya. ¿Qué más tienes, Cholita? Tengo todo. Tengo un esposo gerente, que tú no lo tienes. Ni Nilberguara quiere estar contigo. Se ha metido con una chibola de 20 años y va a tener un hijo porque no te quiere. El español, tu español te dejó porque era bebita, era bebita. Te dejó, te dejó por un hombre, ¿no te avergüenza? Eres una mala, eres cruel. Tienes razón. No tengo suerte en el amor. Pero ¿sabes qué? Chola, quiero trabajo. Por favor, esa secuencia de hueveando con las rulitos, basta diciembre. En enero cambia, Winston, todo y ya no hay secuencia. Dame, si quieres te maquillo, te hago unos rulitos y te vuelvo. Chola power, como yo, preciosa. Y que sí, corazón, te lo pido. ¿Sabes qué? Ya me hartaste, cerrando la cara. No, 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 no te ríes. Ya me hartaste, cerrando la cara. Seguridad, seguridad, venga. Llévense esta chola, regresen a la silla, hongate. Ya, consigan un burro y llévensela. Cholita, preciosa. Lárgate, no te quiero ver. Por favor, por favor. No te quiero ver, ¿ya? Ahora sí, me quedo, me quedo. Sigo siendo Guillermito la reina, la reina de... ¿Quién es? ¿Quién es? Ven para acá. ¿Tú quién eres? Yo soy la reina de este canal. Lárgate de acá. Bien, Tula, muchísimas gracias. Muy amable por estar con nosotros.